en el reino de dragonaria cientos de especies convivían en paz en este mágico continente todas trabajaban en conjunto para mantener el balance pero hay una especie única que sin cuestionamiento es la que gobierna los dragones la máxima expresión de magia que este continente alberga admirados por su tamaño poder y belleza temidos aún más por su gran orgullo pero este mundo pacífico llegó a su fin sólo hacía falta que un dragón con el poder y la ambición de controlar todo se alzara en contra de sus semejantes darwin darwin azotó y destruyó casi por completo este mundo hordas de distintas especies se unieron a su misión y regaron dragonaria de sombra destrucción y caos fueron años o décadas sin que el calor del sol cobijara estas tierras los pocos seres que aún resisten rezaron bajo el árbol de la luz y el árbol respondió buenas amigos de youtube en este vídeo les voy a mostrar cómo enviar tus coiner y token a otra persona como comprar coiner y tokens y cómo poder retirar tus coiner y tokens digamos una vez hayas decidido vender los coiner y token que hayas recolectado en supongamos de aquí a finales de agosto que quieras tú retirar tus coiner y token y transformarlo en dinero en otra cripto moneda para transformarlo en usdt aquí en este vídeo te voy a explicar cómo hacer eso primero te tienes que registrar en dragonari aquí en el vídeo te voy a dejar un vídeo que hice que fue el primer vídeo que hice de dragonari donde te enseño a cómo registrarte en dragonari una vez estés en esta plataforma allá adentro te puedes ir a la parte de saldo y podrás notar que tendrás mi dirección de la red de vainas y mi dirección de la red de clots esas dos la red de vainas y la red de calixto son las redes donde podrás intercambiar el coiner y token ganado en dragonari y al registrarte tendrás creada tu wallet de dragonari para intercambiar tus coiner y tokens solamente tienes que seleccionar mi dirección si lo quieres enviar por la red de vainas y te va a aparecer una dirección de vainas donde tú vas a poder enviar desde metamax tus bnb a esa dirección que te pone en mi dirección de vainas y se te transformará inmediatamente a coiner y tokens o sea tú agarras de metamax y lo puedes comprar directamente enviándole el dinero de metamax a mi dirección de bnb que te aparece en tu perfil en tu cuenta al quedarte ya al registrarte con tu correo electrónico en dragonari punto com es como ya haberte creado una wallet dentro de dragonari justamente aquí dice recarga tu cuenta con bnb o coiner y token en la red de vainas smart chain esto quiere decir que podrás recargar directamente desde la red de vainas de tu metamax o con coiner y toque a tu cuenta principal de dragonari pero te dice aquí abajo depósito abierto a partir de el 2 de agosto esta fecha se cambió y va a estar abierto a partir del del 8 de agosto porque del 8 de agosto bueno porque el 7 de agosto se va a iniciar la preventa descentralizada el 7 de agosto inicia la preventa descentralizada y ya al terminar la preventa que dura 12 horas va a poder abrirse esta opción de poder enviarme en donde dice mi dirección de la red de vainas bnb desde tu metamax y recibir lo en esta dirección y de una vez se intercambia a coiner y tokens para poder jugarlos dentro del juego o comprar algún starter pack porque los starter pack también se podrán comprar con bnb o con o con coiner y tokens así que puedes tener la opción de comprar los paquetes directamente desde tu metamax con bnb o lo puedes hacer y lo envías a esta dirección de bnb que tienes en tu cuenta y los compras con coiner y toque también antes del 7 voy a hacer un vídeo explicando cómo participar en la preventa de coiner y tokens para que no se pierdan el precio inicial del token que el coiner y toque está en precio inicial de la preventa en un centavo de dólar también les vengo a decir que hoy se estrena la fase beta de dragonary esto quiere decir que vamos a poder hoy descargar desde la página de dragonary.com el link para poder descargarlo para android para teléfono o para pc pero con 64 bits tiene que tener tu pc para que aguante el juego de dragonary y lo puedas hacer para que aguante el juego de la jugar en pc y vas a poder descargarlo a las 6 de la tarde hora venezuela así que si estás viendo este vídeo después de hoy 31 de julio a las 6 de la tarde hora venezuela te recuerdo que ya a esa hora vas a poder jugar dragonary porque lo podrás descargar en la página de dragonary.com si te gustó el vídeo me puedes ayudar dándome like y suscribiéndote al canal y activa la campanita para que te recuerde cuando voy a subir el próximo vídeo de dragonary donde voy a explicar cómo entrar a la preventa del token de dragonary así que pendiente